Con la participación de más de 15 dependencias, universidades y centros de investigación especializados en cuestiones geográficas, se inauguró este miércoles la quinta Expo Geográfica 2008. Mediante este evento, que tendrá una duración de tres días, los participantes a través de conferencias expondrán las formas de trabajo y estadísticas geográficas que cada uno utiliza para determinada información, esto con la intención de conformar una plataforma única de información que ayude a tomar decisiones ya sea en los gobiernos estatal o federal para el bien de la sociedad. Mario Alberto Reyes Ibarra, director general del INEGI, destacó que la creación de esta plataforma única de información será como una base de datos que podrá ser consultada de cualquier parte del país, lo que ayudará enormemente a determinar cuestiones y decisiones geográficas. Estamos con esto desde luego comprometidos, seguimos comprometidos como INEGI a aportar los elementos que los diferentes niveles de gobierno, las necesidades académicas, las organizaciones de la sociedad civil requieran para que juntos podamos seguir construyendo bases sólidas del desarrollo de nuestra nación. Por su parte, el secretario de Hacienda, Ernesto Vargas Gaitán, quien estuvo en representación del gobernador Eduardo Burst, dijo que este es un avance muy importante, puesto que con ello Sonora será pionero en la creación de una plataforma de información similar y que con ello se refrenda el compromiso establecido en los programas de trabajo de los comités técnicos especializados en Sonora. La plataforma de información geográfica del Estado de Sonora, que aquí será presentada, es un instrumento de captación, generación e integración, procesamiento, análisis e intercambio de información, que sin lugar a dudas se verá reflejado en mejores servicios para la sociedad. Una vez inaugurado el evento, las autoridades presentes recorrieron los dos stands que se instalaron en el anfitriato del centro de gobierno donde se desarrolla esta expo geografía. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes.